¡Ah! Dime que si te gusta el chile. ¡No! ¿Qué has que? ¡Niños! ¿A ustedes si les gusta el chile? En las antoches me presento. A ustedes en el paradillo me siento. Soy de la antocha, la que hace que te guste el chile por la chilecha. Pero no me grito de la de señor, ¿por qué no te gustan de estos? Me hago miedo que me piden mucho. ¡Pero cariño! Así empezamos todas. Míralas ahí, ya lo suelo con el chile. Soy tu adoradina, así que para que me quieras yo muy sencilla, te cantaré con mi carnición. ¡Suéltame la pijerí! Y en las antoches, es genial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!